historia del lancer evolutión 2 casi dos años después del lanzamiento del evolution 1 mitsubishi motors decidió que era hora de sacar un nuevo modelo y de paso corregir algunos aspectos de su primera versión si bien había recibido muy buenas críticas por parte de prensa y de los propietarios deseaba ofrecerles un vehículo aún más competitivo además de poder disponer de una mejor plataforma para el world rally car el evolution 2 fue anunciado a finales de diciembre de 1993 en versiones gsr gran sport racing y rs rally sport aunque fue puesto a la venta a finales de enero de 1994 del que se fabricaron 6.582 unidades la versión gsr se vendió a un precio cercano a 25.000 euros el éxito fue inmediato y cuando llegó el mes de abril ya se había vendido toda la producción el modelo a primera vista fue ligeramente modificado estéticamente realmente apenas existían cambios visuales y es muy sencillo confundir la anterior generación con esta sobre todo en la versión rs los únicos cambios visibles son un pequeño labio negro en el parachoques frontal y el cambio estético más reseñable era un ligero aumento del tamaño del alerón trasero que era acompañado en esta ocasión por un pequeño editamiento puesto bajo el alerón en la parte inferior en color de la misma carrocería con el grabado evolution 2 otro aspecto visual a tener en cuenta de las versiones rs a las gsr aparte de que el rs únicamente se fabricaban en color blanco es que los tiradores de las puertas y los espejos retrovisores carecían de pintura y mostraban un negro mate dicho cambio estético acompañaría a todas las versiones rs de la saga en evoluciones posteriores aunque si bien montaba el mismo motor 4 g63 turbo la misma tracción integral y el mismo turbo del primer evolution existían cambios reseñables una mejora la línea de escape y un aumento de la válvula de admisión permitían a este evolution 2 que ganara 10 caballos respecto a su predecesor aunque mantenía el mismo par dando 260 caballos entre las principales mejoras se encontraba la adopción de un refrigerador de aceite la caja de cambios también recibía entre la tercera y la cuarta marcha un sincronizador de doble cono así como un embrague de mayor calidad se aumentaba la velocidad punta alcanzando los 229 kilómetros por hora también aumentaban el tamaño las ruedas a una 205 60 r 15 h el aumento de la medida de neumáticos y llanta repercutía y aumentaba la altura y el ancho de vías lo que permitía al modelo un mejor comportamiento y estabilidad aunque el peso si aumentaba en 10 kilogramos las prestaciones puras en línea recta eran ligeramente inferiores al evo 1 ofreciendo unas décimas de segundo de menos pero el comportamiento y mejora de tracción y el aumento de torsión permitían al nuevo modelo mejorar frente al crono y superar a su predecesor en paso por curva efectividad de comportamiento esta búsqueda por mejorar sus tiempos frente al crono se convertirán en una seña de identidad que marcaría a toda la saga que siempre buscaría el evolucionar y mejorar un producto evolución tras evolución esta versión montaba unas nuevas llantas de diseño oz racing de cinco palos en aluminio en su versión gsr y de chapa en su versión rs también en interior se recibían ligeros cambios fundamentalmente en su versión gsr aunque montaría el mismo volante momo del modelo anterior otra de sus novedades serían los nuevos asientos recaro un equipo de sonido y un climatizador también la rigidez de torsión fue mejorada en un 30% lo que permitía una mejora sustancial en su comportamiento la versión rs se vendió exclusivamente en color blanco y el gsr en colores rojo azul negro gris y blanco en 1994 debutó por primera vez el evolution 2 en el mundial de rallies compitiendo en la segunda mitad del campeonato del mundo ya que la primera mitad siguió corriendo con el evo 1 el campeonato de 1994 se caracterizó por haber sólo cuatro equipos participando en el mundial de rallies toyota dominador del mundial en los últimos tres años con el celica gt4 subaru con la empresa 555 y ford con el score cost war entre los pilotos más destacados de aquel 1994 están didi oriol que terminaría ganando el mundial con toyota carlos sainz con el subaru 55 que consiguió la segunda plaza de aquel mundial y juja cancunen que sería tercero también con toyota otros pilotos que correrían también ese mismo año podemos encontrar a pilotos como marcus gronjolm colin marrae ari batanen o tommy mackinen quien ficharía por mitsubishi en el final de aquel mismo campeonato justo después de haber cosechado su primera victoria en un mundial con ford y lo haría en el rally de los mil lagos de finlandia con un score cost war por desgracia aquel 1994 seguía sin ser un gran año para mitsubishi quien consiguió como mejor resultado dos segundos puestos en el rally safari y el rally de acropolis mitsubishi únicamente alcanzó un séptimo puesto en el mundial y un último puesto de fabricantes en resumidas cuentas y analizando el modelo con perspectiva fue un modelo continuista que no ofreció un salto destacado respecto a su asesor pero si ofreció una mejor base para el siguiente modelo